¿Quién trabajará si el pobre desaparece? En esta tierra bendita, donde tanta hierba crece Para limpiar tu finquita, si el pobre desaparece ¿Quién trabajará si el pobre desaparece? ¿Qué sería del capataz? ¿Qué sería del mayordomo? El dinero para gastar, dime que te iba a doblar el lobo ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará si el pobre desaparece? ¿Quién te va a traer las cartas? ¿Qué te manda tu amiguita? ¿Quién te prepara la cama? ¿Qué falta tu mujercita? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará si el pobre desaparece? Pobrecito del mayordomo, pobrecito del capataz Con ese fuente en la mano ¿A quién tú vas a azotar? Con esos cupones ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¡Qué bien! ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? Con dinero en el bolsillo ¿Quién el lobo va a doblar? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? Pero que dime que El lobo va a doblar ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? Pero ese pobre desaparece En tu finquita va de hierba ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién va a repartir la leche? ¿Quién nos va a traer el pan? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién va a raspar tu piragua Cuando el calor empiece a azotar? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? Dime, 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 dime ¿Pero quién va a laborar? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién va a hacerte la camita? ¿Cuándo se muera tu mamá? ¿Quién trabajará? 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 ¡Gracias! 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 Prepáame, pero prepárame la cama Que yo me cansé ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque ya me están dando mucho mareo Para encima, para acá ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que chequearme la vista Y los oídos a ver qué pasará ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¡Dime quién! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!